Hola para jugar bien o no sé. Este mapa está súper horrible. A mí no me gusta en absoluto. Muchos sonidos. ¡Ayúdame! 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 Bueno, escuchen los botones que salen casi todos mis videos, desde todo siempre ha salido. ¡Ah, me la roba! ¡Genial! ¡Genial! ¡Me han robado, tío! Me han robado, tío. ¡Ah, te faltó a dar la pata, tío! ¡Ah, te faltó a dar la pata, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quieres dar regalos, tío? Ya, ya me conté. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este es mi control! ¡Este es mi control! ¡Ya! ¡Esto se llama cromado! ¡Sí! ¡Sí se va a picar! ¡No es cierto! ¡Es legal! Ahorita les voy a enseñar... ¡Ay, recortada! Les voy a enseñar que mi control es totalmente legal. No es legal en mi cuenta. No tengo ningún B, ni nada. ¿Quieres? Es todo pecado. ¡Arriba! No. No, no quiero matar con recortada. No, no quiero matar con recortada. ¡Ah! No quiero matar con recortada. ¡Ah! Es que de nuevo se mata con recortada. Pero... ¿El público lo pide? ¡Ah! ¡Ay, doble! ¡Ay, doble! ¡Ah! 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 ¡Aclárate de recortada! Sí. ¡Mi cotada me está mordiendo el pie! ¡Sí! ¡Paldita, nunca! ¡No se sirven mucho también que lo utilizo sin doble rebote! ¡Ah! 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 Ah, ese sí lo va a hacer Creo que está tocando mi timbre y no ha abierto la puerta Uy, gracias me cagué ¡No! ¡Róbalo! Oh, que no murió Que no murió con su cabeza Ah, y así Me parece que voy a ganar esta ronda O perder, no sé, estamos cerrados Estamos cerrados Cualaxi, hola No, 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 no Ahí hay uno ¡Apájate! 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 ¡Sí! ¡No quiero morir! ¡La perla! ¡Viva! Yo ya no sé el de fe en que no lo tienen todos juntos. Donde nos hacen amigos. ¡No, no quiero robar! ¡No! ¡Por atrás! ¡Hay que dentro, papá! ¡El grito! ¡No fui en la lancha! ¡Buena! Este fue en mi gameplay y esperen que se suscribieron al canal Ah, y así pues... Como Fanny y este... Él es donde veo a Twitch les lució estadísticas Yo también les voy a lucir las mías Aunque no son tan altas Porque llevo muchísimas partidas jugadas Bueno, no miren, pero... La pinche control deja el mordeo Ahí está, este... 1.9, 6.1 Llevo 1.333 jugadas 1.088 ganadas 1.178 derrotadas Solo le dolo de Twitch La estuvimos subiendo a 10 Ya están más altas Nuestra meta es llegar a 18, a 20 Y yo quiero llegar a 10 Es cierto, yo quiero llegar a 100 Bueno, quiero llegar a 100 pues Cuchingar Y pues estas son las estadísticas generales 2, 2, 3, 7 Y mis Mariah Y aquí están... Tengo miedo ¿Tú también presumiste? Bueno... Pero gracias Pajo Sale, muchas gracias Abajo les dejaré el link de mi página De Facebook Mi... Y todo, todo lo que tenga que ver con mojarla Y muchas gracias por vernos Gracias Besotes Gracias 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 Gracias